¿Qué queréis a toda esa gente que critica, que dicen que son una mierda las licencias? ¿Qué queréis? Si la Premier no se puede, no se puede adquirir. La Premier es exclusiva de EA Sports, la Liga Santander igual, la Bundesliga también. O sea, esas tres ligas que son las más fuertes, yo entiendo a esa gente que dice, joder, yo quería la Bundesliga, yo quería la Premier. Pues claro, yo también las quería, ¿sabes? Yo esas tres ligas las quería en PES-19, pero es que si FIFA, si EA Sports tiene la exclusividad, pues es bastante más complicado, ¿no? Es que no se puede. Entonces, ¿qué ligas quedan? Pues bueno, las otras ligas, las ligas de segundo nivel, en este caso, está muy bien que incluyen estas ligas, básicamente porque la Liga Máster y Bicoma Legend van a enriquecerse como modos de juego con todas esas ligas, ¿vale? Creo, es mi punto de vista, ¿vale? Que a lo mejor la gente va a preferir jugar en la Premier y tal, pero, pero esas ligas para mí no están nada mal. La Liga Turca, que seguramente va a venir también. La Liga Turca es una liga bastante interesante. Yo respeto a toda la gente que critica, porque es libre, estamos en democracia. O sea, la gente puede opinar lo que le salga de las pelotas, hablando claro, ¿vale? Pero, pero no sé, o sea, cuando Konami, en este caso, pues está esforzando en traer licencias, cuando el PES era un juego muy limitado de licencias, muy limitado. O sea, siempre ha sido un juego muy limitado en el tema de licencias. Y cuando, por fin, nos traen un montonazo de licencias, de ligas licenciadas, que puede venir la Turca, puede venir... Bueno, seguramente va a venir la Turca y todas las que han anunciado, más las tres genéricas, más las ligas que están actualmente con el Option File completamente licenciadas en cinco minutos, tendremos la Liga Española, todas las que hay actualmente en el PES, completamente licenciadas con el Option File. También quiero decir otra cosa, esto no va para todos los usuarios, es decir, o sea, esto no lo van a poder disfrutar todos los usuarios. Los de Xbox, lamentablemente, pues no van a poder disfrutar de, por ejemplo, la Liga Española completamente licenciada, porque no hay Option Files para Xbox One, ¿vale? Y es una verdadera putada, es una verdadera putada, de verdad, a los usuarios de Xbox One os entiendo. Y tenéis todo el derecho de criticar, ¿vale? De verdad. Yo he sido usuario de Xbox, de hecho tengo la... tengo la consola ahí, ¿vale? Y bueno, yo decidí pasarme a PlayStation por eso, básicamente por la licencia, porque es que si no... Entonces, chicos, yo en este punto quiero defender a Konami, porque, de verdad, y no es porque me pague o me diga, mira, te ofrezco estos y hablan bien de mí. No, no es por eso, o sea, es que yo me paga, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es que, joder, el año en el que nos traen más licencias, tío, la gente se sigue quejando. Todos los modos de juego van a ganar, van a ganar realismo, ¿vale? Con todas las ligas licenciadas que van a venir, Liga Master, todo, todos los modos de juego, Bicoma Legend incluso, o sea, irte a la Liga Turca, irte a la Liga Belga o empezar en la Liga Belga, será, será otro rollo, o sea. Entonces, jugaremos la Champions además con los equipos real, porque los equipos Champions o los equipos de Europa League no han perdido la licencia, ¿vale? Le ha perdido la competición en sí, ¿vale? Que a lo mejor tendrá otro logo muy parecido, pero tendrá otro logo y poca cosa más, ¿vale? Pero los equipos no han perdido la licencia. Para todos aquellos que dicen, no va a estar la Champions, sí que va a estar la Champions, va a estar, pues, genérica, ¿vale? Con el logo cambiado, nada más, pero los equipos, los equipos van a tener la licencia, no han perdido la licencia los equipos Champions ni los equipos de Europa League, ¿vale? Igual que las Supercopas, las Supercopas igual, o sea, van a tener, pues, seguramente otro nombre o como lo que tiene ahora FIFA con la Champions, Champions Cup, se llama, ¿no? Pues, pues ahora va a ser el PES que tenga ese nombre, por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? Todo lo que incluyan, todo lo que metan en el PES, bienvenido sea. Sinceramente, yo lo entiendo a esa gente que critica a Konami por incluir siete ligas más dos que aún no están confirmadas, completamente licenciadas. No lo entiendo. ¿Qué queréis? Es que no lo entiendo. ¿Qué queréis? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere la gente? La Champions, ¿vale? ¿La Liga Española? Cállate. ¿La Liga Española? ¿La Liga Española? ¿Vale? Pero es que la cosa es más complicada de lo que parece. Yo lo que espero de la Liga Española, por ejemplo, que Konami adquiera más partners. El año pasado ya sabéis que tuvimos el partner del Valencia. Lo que pasa es que al final no vino Mestalla, es una putada. Que puedan conseguir más partners de la Liga Española. Más equipos, licenciados. A menos tres. También hay gente que le parece bien. Estas ligas vienen fantásticos para los que jugamos Val y Liga Maester. Es lo que he comentado, chicos. Es lo que he comentado. Las ligas adicionales que han incluido, la turca y otra más que van a incluir, le vienen fantásticamente bien a los modos offline. Entonces, yo creo que Konami ha ido por ese camino. Es decir, adquirir más ligas de segundo nivel, pues para que MyClub sea muy parecido a Ultimate Team con el tema de las cartas e intentar que haya más jugadores. Porque si solo están los jugadores de la Liga Francesa, Española, tal, son siete o ocho ligas. Entonces, necesitan más material ahí para poder hacer un tipo Ultimate Team en condiciones. Fijaos, este comentario me lo deja Jitsi. Ahí tenemos 17 ligas. La Liga Belga, licenciada. Escocesa, licenciada. Liga Suiza, licenciada. Portuguesa, licenciada. Fijaos, todas las ligas que van a venir. Dinamarquesa, eso. Dinamarquesa. Bueno, va. Es Danesa, ¿no? Liga Danesa, licenciada. Liga Rusa, exclusiva de PES, licenciada. Liga Holandesa, licenciada. Liga Argentina, licenciada. Liga Brasileña, licenciada. Liga Chilena, parcialmente licenciada. Aún no han dicho nada de esto, pero bueno, veremos a ver. Habrá que esperar. Y luego tenemos la Liga Paz, Pla y P1. Tres ligas más, ¿vale? Por lo tanto, chicos. Ahí tenemos 17 ligas. Pero si juegas en PlayStation, los que jugamos en PlayStation, yo prefiero mil veces todas estas ligas. ¿Vale? Antes de que venga la Liga Española, licenciada. O que venga solamente la Premier licenciada y que no puedan incluir más porque se han dejado toda la pasta en esa licencia. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, con un Notion Fire lo tenemos arreglado en 5 minutos. Así que, wow. 17, 18, casi 20 ligas. Casi 20 ligas en PES 19. Eso es una brutalidad. Así que, chicos, esto es todo. Espero que os haya molado mi opinión. Hablando de las críticas de las 7 ligas licenciadas, que la verdad, a veces no entiendo a mucha gente que la gente es libre. Pero, sinceramente, cuando incluyen, ¿por qué incluyen? Cuando no incluyen, ¿por qué no hay licencias? ¿No hay nada? La cuestión es siempre criticar y siempre decir lo mal que está el juego. Y la gente siempre suele tender a ver lo negativo antes que lo positivo, ¿no? Así que, chicos, venga, yo me despido, que ya me arrollo demasiado. Un saludito a todos. Sígueme en todas mis redes sociales. Brapito en Instagram y Brapito00 en Twitter. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, amigos.